Para la gloria de Dios Estuve muy enferma, postrada en una cama Llorando mi mala suerte, pensando que iba a morir Mi dolor era intenso, y anoche lloraba Oh Dios mío, ayúdame, ya no vuelvo más Una luz llegó en mi vida Era el Señor Todopoderoso Y me dijo, levántate, ya no llores más Y me dijo, levántate, ya no sufras más Muchas veces, pensamos que estamos solos Pero nuestro Dios en su palabra dice Que yo estaré todos los días con vosotros Estuve muy enferma, postrada en una cama Llorando mi mala suerte, pensando que iba a morir Mi dolor era intenso, y anoche lloraba Oh Dios mío, ayúdame, ya no vuelvo más Una luz llegó en mi vida Era el Señor Todopoderoso Y me dijo, levántate, ya no llores más Y me dijo, levántate, ya no sufras más Cristo rompe las cadenas, Cristo sana los enfermos Aleluya, gloria a Dios, alabemos al Señor Cristo rompe las cadenas, Cristo sana los enfermos Aleluya, gloria a Dios, alabemos al Señor Y todos con las manos arriba Y la mano un salido, y la mano un salido para Cristo Él rompe las cadenas Él rompe las sanaduras Ahí donde te exclama de ¡Oh Santo! Aleluya, gloria a Dios Pastor Guillermo Flores, mi esposa Raquel Gracias por su apoyo moral y espiritual Siempre adelante con Cristo Jesús Vamos, vamos, alábale, alábale, alábale Se rompen las cadenas Se rompen las ataduras Y los enfermos van sanando Aleluya, gloria a Dios Vamos, recibe Recibe tu sanidad Porque en la alabanza hay poder En la alabanza se rompen las cadenas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.